Hola, me llamo Juan y soy zapatero de toda la vida. Lo mismo que mi padre, que me enseñó el oficio. Puedo fabricar dentro de cero, dentro de una sandalia, una bota, unos zapatos de mujer, cualquiera, cualquier zapato. Entre mis aficiones están la pintura y el teatro. Esta segunda afición ha sido la que me ha llevado a participar en los pasos de Semana Santa. Llevo muchos años trabajando con la compañía de teatro ticana y les fabrico las sandalias y las botas de los romanos y de los apóstoles. Yo también soy apóstol. Quiero invitaros a que participéis en los pasos. Que veáis lo bien que nos lo pasamos y lo divertido que es. Si estáis interesados en apuntaros, poned en contacto con Juan Manuel Almaty en la biblioteca municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!